Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El popular refrán alude a una alianza turbia que hoy abordaremos en esta edición. Dice la frase Dios los cría y el diablo los junta. Y esa es la dinámica que viven los regímenes de Nicaragua y Venezuela, quienes se venden como un solo bloque y con un apoyo incondicional en defensa mutua ante organismos internacionales. Sobre Nicaragua yo he estado en comunicación permanente con el presidente Daniel Ortega, con la vicepresidenta Rosario Murillo. Están enfrentando una emboscada violenta, de grupos que lamentablemente le han hecho ya mucho daño. Como le hicieron daño a los venezolanos, le estaban haciendo daño a Nicaragua. Esta semana se conoció por una publicación a la que tuvo acceso la defensora de derechos humanos y abogada venezolana Tamara Sujú, que la dictadura de Daniel Ortega ha solicitado el apoyo de los delegados de Nicolás Maduro para que lo respalden frente a la próxima convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos a celebrarse en Ginebra el próximo 18 de diciembre, en la que se espera se expongan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Esa petición no extraña, ya que los dictadores Ortega y Maduro se autoyaman amigos y aliados, y sobre los dos hay acusaciones por crímenes de lesa humanidad y represores contra sus pueblos. La carta fue enviada con remitente y destinatario de canciller a canciller. Denis Moncada Colindres, en representación de Nicaragua, solicitó a Iván Gil Pinto, de Venezuela, que respalde los planteamientos que llevará ante la Organización de Naciones Unidas, Wendy Morales, procuradora General de la República, demandando lo que llaman respeto a la soberanía nicaragüense, adelanta la misiva. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua se refiere una vez más a los ofensivos reportes que esta oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas permite sean presentados sobre nuestro país de forma injusta, irreal e inconsecuente. Esa sintonía nos sorprende, ya que opositores consideran que la tiranía orteguista intenta arroparse por su par venezolano porque entre criminales se entienden, y ambos comparten como método para mantenerse en el poder, sostener el control de las armas, pisotear los derechos humanos y divulgar un doble discurso que es contrario a su actuar. Violencia, incendios, balas, muertos. Y el Gobierno de Nicaragua es un gobierno cristiano que quiere la paz, la armonía, y estoy seguro que la va a lograr, la va a lograr. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos El pleno de la Organización de Naciones Unidas volverá a resonar la crisis sociopolítica que prevalece en Nicaragua, y Daniel Ortega se prepara para que sus aliados le den un espaldarazo, en especial Venezuela. La sabiduría del comandante Daniel Ortega, la sabiduría de nuestra compañera Rosario Murillo, y la fuerza de voluntad del pueblo de Nicaragua va a triunfar por encima de la emboscada que han montado estos grupos violentos. Estoy seguro que Nicaragua va a vencer otra vez. Esta semana salió a relucir una comunicación oficial enviada por el canciller Denis Moncada Colindres a su homólogo venezolano Iván Gil Pinto, donde le pide que el 18 de diciembre apoye a la delegación orteguista ante la Comisión de Derechos Humanos. Las agresiones que llaman con soberbia y altanería sanciones no nos definen, ni nos doblegan, ni nos llevan a vendernos o rendirnos. No conocemos la palabra rendición. Moncada, uno de los rostros más reconocidos por intentar lavarle la cara a Daniel Ortega y Rosario Murillo, menciona en la carta, filtrada a la defensora Tamara Suju, que en reciprocidad, desde nuestra fortaleza de hermandad, solicitamos a usted y a su digno pueblo el respaldo a nuestra posición de respeto a los derechos esenciales de las familias de Nicaragua. Esa alianza que plantea el canciller corresponde con la misma lavada de cara que los dos regímenes autoritarios ponen en práctica ante organismos internacionales cada vez que les toca estar bajo el escrutinio de los demás países. Daniel Ortega y Nicolás Maduro son dos dictadores que se apoyan mutuamente. Ambos han violentado derechos humanos en su pueblo y han instaurado regímenes autoritarios sangrientos en sus países y también, no solo ellos, también otras dictaduras en la región, especialmente el caso de Cuba. Creo que el temor principal de Ortega en la ONU es que sea condenado o señalado por algunas instancias, especialmente el Consejo de Derechos Humanos y también recordando que el caso de Nicaragua sí ha sido documentado de forma bastante ordenada por el grupo de expertos independientes de la ONU que genera una total desventaja porque ya hay reportes sobre la persecución a la oposición política, la falta de libertad de expresión, de libertad religiosa, persecución a estudiantes, encarcelamiento de presos políticos, destierro y exilio. Esa es la opinión del activista y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez. Resume punto por punto las coincidencias que atan a los dictadores Ortega y Maduro, dos de los más reconocidos en América Latina por gobernar con mano de hierro sus naciones, lo que hace que no sorprenda que se respalden, dice el economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro. Esta carta refleja las comunicaciones internas que entre dictadores tienen y que reflejan dos cosas. En primer lugar, lo que ya se sabe pues de que son una alianza del mal de dictaduras y que se comunican entre sí. Esto en sí no refleja mucho nada nuevo. Lo que sí se nota es de que hay preocupación de parte de la dictadura o de las dictaduras de estos foros. Es decir, en el mismo momento de que mandan a la cancillería venezolana una solicitud por reciprocidad, dice la carta, de que le apoyen en los votos, eso indica que ellos tienen muy pendiente lo que está pasando en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Repudiamos las campañas contra Nicaragua de una izquierda cobarde. Munkada adelanta en la misiva que la Procuradora General de la República será la designada para tomar la palabra el próximo lunes. Tanto Venezuela como Nicaragua son vistos como represores y su círculo de países que los respaldan se enmarcan en otras dictaduras del calibre de Cuba, Corea del Norte, Rusia o Irán. La solicitud de apoyo por parte de la dictadura de Ortega a la dictadura de Maduro ante las Naciones Unidas demuestra una vez más el aislamiento internacional, evidentemente causado por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas de forma sistemática y constante en un aparataje estatal encaminado a reprimir a las personas opositoras y a cometer crímenes de lesa humanidad. Evidentemente, ante la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, la comunidad internacional no tiene otra opción más que seguir denunciando y condenando estos crímenes, realizando exámenes por el incumplimiento de los tratados. En la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua será una vez más analizado. Se presentará una actualización por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, una actualización en la cual se seguirán evidenciando las violaciones y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua. Escuchamos al abogado Juan Carlos Arce, expone en qué consistirá la sesión en la ONU y el temor que le genera a la dictadura nicaragüense que los crímenes a más de 350 ciudadanos en el contexto de las protestas sociales de 2018 y su continua opresión a la ciudadanía sean denunciadas ante el Pleno. La misión de la comitiva orteguista es arroparse en Venezuela porque los dos están en la misma línea, perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. Además, ambos están en la mira de la ONU por sus actos violentos. Cuando nos encontramos ante la dictadura de Nicaragua y Venezuela tienen como similitud la comisión de crímenes de lesa humanidad. Venezuela está siendo investigado por la comisión de tales crímenes y el Estado de Nicaragua deberá hacerlo en su momento, ya que se han cometido múltiples crímenes de lesa humanidad como tortura, violación, persecución, destierro o traslado forzado de personas. En este sentido tienen cuentas pendientes y los estados siguen exigiendo el respeto inmediato de los derechos humanos. Ambos están en una situación de rechazo por la comunidad internacional y que cada vez están más aislados y que la mayoría de países que comparten los valores de la democracia pues han comenzado a valorar y señalar la necesidad de hacer una transición democrática por medio de algún proceso electoral que cumpla con garantías mínimas. Y también que muchos han propiciado algunas sanciones y que además los dos tienen muy evidente que en la ONU se aborde la condición de sus países porque genera, digamos, cierto impacto mediático sobre todo en los procesos de toma de decisiones de algunos bloques, especialmente la Unión Europea y Estados Unidos, sobre el accionar ante estos regímenes. Y creo que eso es uno de los principales miedos, no solamente de Ortega, sino de mi ayuda porque aquí el apoyo también podemos verlo desde una condición bilateral. Tanto en Nicaragua como en Venezuela predomina un control político. Las revueltas sociales en las dos naciones han demandado la salida del poder por renuncia o elecciones de los dictadores. Ante eso, Maduro y Ortega respondieron con la aniquilación de partidos de oposición, la eliminación con cárcel o destierro de sus principales rivales y el dominio sobre todos los poderes del Estado, persecución a medios de comunicación y periodistas, criminalización de la protesta y destierro a sus críticos. En momentos, retomamos el aislamiento internacional contra los Ortega Murillo y por qué se acuerpa con Venezuela. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Ya hemos manifestado en este foro nuestro total rechazo con cualquier tipo de resolución que sea parcializada y ajena a los esfuerzos que como país hemos venido enfrentando para dar continuidad al proceso de cambios estructurales que garanticen el progresivo avance en el gozo y disfrute de los derechos humanos de la nación nicaragüense. En esta búsqueda de una dupla Venezuela-Nicaragua para rechazar las resoluciones de organismos internacionales que condenan su deriva autoritaria, cabe resaltar las similitudes de los caudillos que hasta han empleado a grupos de paramilitares para atacar a los manifestantes, agredirlos o intimidarlos. Pero sus apoyos se ven reducidos y la oposición nicaragüense afirma que el objetivo primordial se basa en que la denuncia perdure para que los responsables de la violencia sean arrinconados frente al mundo. Eso nos debe hacer reflexionar en la importancia de seguir impulsando acciones, ahora mismo está nuestro amigo Medardo Mairena en Ginebra en este momento denunciando frente al foro a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos y estos temas pues son bien importantes por lo tanto seguirlos impulsando acciones a favor de los derechos humanos en estos foros porque les preocupa a ellos y les preocupa quedar mal como mal están quedando y entonces tienen que recurrir a los votos de estos países. Con relación a esta carta sí refleja el temor, la preocupación que para la dictadura significa que sigan siendo expuestos frente al sistema de Naciones Unidas. Tenemos que recordar que el sistema de Naciones Unidas también administra la Corte Penal Internacional que lleva a los dictadores, perpetradores de violación de crímenes de lesa humanidad a la justicia internacional. Así que para ellos Naciones Unidas es una institución que la cuidan y se cuidan mucho de que en Naciones Unidas no sean denunciados, precisamente por eso que hay que continuar el trabajo de denuncia en las Naciones Unidas. El dictador nicaragüense creo que ya está definiendo una estrategia, puede estar sobreadvertido de algo que se pueda dar en el proceso y que necesite estructurar alguna contranarrativa. Entonces creo que hay que estar bastante alerta de lo que se vaya a dar y sobre todo tener una respuesta ante cualquier eventualidad que surge en la obra. El abogado Arce recuerda que los insultos y la falta de diplomacia del régimen de Nicaragua lo coloca en el foco de la comunidad internacional y la ONU ha sido uno de los organismos atacados. También el aislamiento internacional por parte de Nicaragua corresponde a una política de una política de Estado dirigida a la comunidad internacional, una política de Estado dirigida contra la comunidad internacional a quienes constantemente utilizan palabras oeses y actitudes que no son propias de un Estado. Por ejemplo, no podemos olvidar que el 23 de octubre del corriente año Nicaragua llegó de forma intempestiva ante el análisis del Comité de la CEDAO básicamente contra el Comité y lo que realizó Nicaragua fueron improperios. Con improperios se dirigió al Comité, desprestigió el análisis que se estaba realizando hacia Nicaragua por las violaciones reiteradas hacia las mujeres y la violencia constante contra las mujeres. expresó que el país cumplía los derechos de las mujeres y posteriormente se retiró. Es una actitud hostil que nunca antes se había visto, al menos en un examen, ante el Comité. Evidentemente estamos también ante la Comisión de Crimes y Derechos Humanos por una parte y por otra parte también por el descrédito de Nicaragua hacia la propia comunidad internacional. Venezuela y Nicaragua en su misma línea discursiva acusan a sus críticos de ser terroristas y golpistas, financiados por Estados Unidos, a los dos regímenes se destacha de corruptos y de usar al Ejecutivo para silenciar a las voces disidentes. Si en algo se caracteriza en el imperialismo es en ser más mentirosos porque predican la paz y practican la guerra, predican la paz y practican el terrorismo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com.pleca.donar Gracias por escucharnos. Soy Álvaro Navarro.